Editor, no corte esto porque esto sí es parte del video en esta ocasión. Mi gente, ustedes saben, ustedes no saben, porque gracias a editar el video, yo aquí mismo en mi casa siempre ando tosiendo y creo que es algo que en el aire aquí, porque cuando viajo, que voy a un hotel y me di cuenta en los últimos días, casi ahora fue que me di cuenta porque cuando estoy en un hotel, por más frío, caliente que esté el lugar, yo no ando tosiendo, pero aquí principalmente cuando voy a dormir siempre ando tosiendo, entonces he llegado a la conclusión de que tengo en mi casa un problema con el aire o algo que me, tengo una alergia porque siempre estoy tosiendo. En los mismos videos yo ando tosiendo mucho, pero gracias a la edición yo lo corto y en los videos, uy, en los videos más difíciles son cuando estoy haciendo video de comparación de batería, siempre ando tosiendo y tengo que hacer muchos cortes por eso. Entonces encontré un purificador de aire portable y supuestamente es el más avanzado, me comuniqué con ellos y le dije que me manden uno y no me mandaron uno, me dijeron vamos a mandarte dos, así que aquí lo tengo, le quiero hacer el unboxing, mostrárselo, promete mucho, o sea, están en Indiegogo y ya pasaron con una meta de 10 mil dólares y ya llevan 13 mil dólares, así que ya pasaron su meta. Para los que no conocen, Indiegogo es una página en donde tú llevas un proyecto, si a la gente le gusta el proyecto o no le gusta, lo apoyan o no lo apoyan. Entonces aquí ya la gente lo está apoyando, me comuniqué con ellos y me mandaron esto para que yo lo pruebe y se lo comenté a ustedes y si me si me ayuda con este problema. Creo que tengo una alergia, estoy alérgico a algo, he estado bebiendo pastillas, mírenlo aquí, he estado tomando pastillas para ver si se me cura esta alergia. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a hacer el unboxing, vamos a hacer el unboxing y vamos a ver si en algo mejor aquí. En verdad en la página dice que remueve los olores, los malos olores y cuando usted tiene una niña, usted sabe que va a encontrar muchos malos olores, principalmente cuando la niñada se hace popú, aunque se le cambie el pamper, se queda el olor, mata bacterias y virus, clean out the pollen y los allergens, tengo que ver en español, filtra, filtra los humos, PM 2.5. Yo no sé mucho de estos señores, pero se ve muy avanzado. Ok, le voy a mostrar después de que haga el unboxing, varios puntos que yo vi aquí mismo en su promoción. Así que vamos con el logo y comencemos con el unboxing. Ok gente, vamos a darle de una vez. Es portable, es bien chiquito. O sea, si usted tiene un filtro de aire, si usted está en eso, de que necesita un filtro de aire en su casa, este es bien, bien pequeño y es portable, lo que quiere decir que yo lo puedo tener aquí, llevarlo al cuarto, en la promoción hasta lo llevan en el carro. Yo no lo necesito en el carro en verdad, pero hay gente que sí, así que vamos a destaparlo y yo vi varias pruebas señores que se las quiero mostrar. A ver, reactor, aquí ya no hay más nada, cargador, poner eso por aquí. Este es el filtro que, por cierto, dura 12 años. Wow, o sea, usted tiene, yo aquí tengo filtros para el aire acondicionado y lo tenemos que cambiar cada seis meses. Imagínate este, ahora será una ayuda para no tener que estar cambiándolo siempre. Un máximo ahorro. Vamos a destaparlo por aquí. En verdad, esto, espero que, espero que sí me ayude. De verdad, se ve muy confiable y ahora le están vendiendo con 40% de descuento. Se ve muy confiable. Mírenlo, mírenlo aquí, qué bonito. A ver, mírenlo ahí. Es el filtro allá. Mira esa belleza, mira qué chulada. Ya aquí no hay más nada y vamos a abrirle el otro. Y vamos a probarlo aquí a ver cómo funciona. Ay, no me diga que ellos me mandaron cosas para hacer pruebas. ¿Es que ellos no se hacen pruebas? Yo no creo. Ah, este está desarmado. Este hay que armarlo un poco más. Mira eso. A ver, yo tengo que leer un poco, pero esto es lo que viene, gente. Ahí están viendo. Y este otro, este es blanco. Creo que hay que armarlo un poquito más. Tengo que comenzar a leer, tengo que comenzar a organizarlo y decirles, y poderles mostrar a ustedes aquí. ¿Cómo es que funciona esto? Lo voy a dejar con videos. Ok, vengo, vengo, vengo ahora. Miren aquí los detalles, señores. Remueve el olor, remueve el mal olor. Y mira la forma que son. Y aquí te dan una demostración con un purificador de aire tradicional, que es más efectivo. Vean aquí. Y cuesta menos, cuesta 89 dólares. Y el, el, con, por año te cuesta 30 dólares el filtro. Y la explicación que te da, que vuelvo y repito, yo no soy experto en eso. Yo lo que lo voy a probar aquí, les voy a decir si he tenido una diferencia. Vamos a cortar para yo organizar todo aquí y mostrarle ya cómo funciona. Ese fue el unboxing. Así es como viene. Así que vamos ya a lo que es el, el pequeño revisado. Bueno, mi gente, aquí lo tenemos. Lo tengo los dos encendidos. Lo he estado usando. Están encendidos, súper sencillos de usar. Vamos a apagarlo aquí para yo mostrarle el filtro por dentro. Voy a dejar este encendido. Tú lo tocas aquí. Miren el filtro que trae. Este es uno. Y este, aquí es donde sucede la magia. Miren aquí. Aquí es donde sucede la magia. Tú solamente lo instalas. Así mismo como, como están viendo. ¿Me entiendes? Y lo pones aquí. Yo sí, espero, sí creo que esto va a darme a mí un cambio. Mire, por aquí se enciende. Y tiene como que dos velocidades. Uno. Escucha ahí. Y dos. Como que más, más rápido. Ambos se pueden mover así. Lo único que tú solo tienes que poner a este. Me mandaron cosas para, para yo ponerlo. Pero yo siento que es mejor venirlo y yo poder mostrárselo aquí en la misma página de ellos. En el Indiegogo. Porque yo no tengo las herramientas. Ya me estaba diciendo que nosotros podemos hacer esta prueba que ellos tienen por aquí abajo. Que es con la del humo. Pero es mejor mostrárselo aquí porque se ve el efecto aquí mismo. Vamos, vamos a verla. Ellos ponen humo dentro de un contenedor así transparente para que usted lo vea. Aquí el purificador no está encendido todavía. O sea, el purificador de aire está apagado. Mira como el humo se queda ahí por un tiempo. Lo dejan ahí para que ustedes vean que el humo simplemente no va a desaparecer así. Hasta que ellos no lo enciendan. Y usted verá que tan rápido lo hace. Creo que en 10 segundos lo hace. Miren ahí que el humo se mantiene. Y ahí se podría mantener el humo por siempre. O sea, ahí simplemente el humo se mantiene. Y aquí es cuando ellos vienen como que lo encienden. Vamos, vamos a esperar aquí para que lo vean. Después de un tiempo lo van a encender. Y al mismo tiempo ponen el timer del iPhone. Y vean que en 10 segundos desaparece el humo. Así como lo están viendo. Así de sencillo se limpia. 10, 12, 13 segundos ya se está yendo todo el humo. O sea, el filtro está dentro. Está tapado, que hay humo. Entonces dentro está tomando el humo por aquí y sacando el aire limpio por aquí. Lo mismo hace este. Toma el humo por aquí y saque el aire limpio de este lado. Es impresionante como lo limpia. De verdad que sí. Aquí hay más pruebas de contaminación. Le ponen algo aquí contaminado con acetona y el aire se contamina. Entonces tienen un medidor. Usted puede ver esta prueba, señores. Están súper interesantes. Tienen un medidor de qué tan contaminado va a estar con la acetona. Fíjense. Miren, miren cómo aquí va a ir subiendo cuando le ponen acetona. El aire se contamina, ¿verdad? Y lo van a tapar. Y fíjate ahí. Cómo va limpiando el aire. Sí, va bajando. Miren aquí. 150 super alto. Y ahí lo ponen en cámara rápida porque ahí se tarda más. Y miren aquí arriba cómo van bajando esos números. Verdaderamente impresionante. Mira ese. Ese es el del aire. El del aire y la acetona. Miren cómo va bajando. Va a llegar hasta como a 30 ahí. Usted puede verlo ese también. Y este es de la esterilización. Así que se dice. Pero aquí lo que ponen es dos platos. Dos platillos con bacterias. Uno adentro y uno afuera. Y lo dejan por 72 horas. Y al final usted se da cuenta. Qué tanto las bacterias. O qué tantas bacterias. Mira ahí 72 horas corriendo. Y aquí vemos cómo este de aquí. El que está afuera. Obtiene todas esas bacterias. Y cambia de color. Mientras que el que está adentro. Al lado del purificador de aire. Se mantiene limpio. Miren la diferencia, señoras. Una diferencia verdaderamente sorprendente. Como les dije. Yo no puedo hacer este tipo de examen. No tengo las herramientas para hacerlo. Pero yo estoy seguro. De que esto me va a dar a mí un gran cambio. En lo que es el aire de mi casa. Y la contaminación. Y los malos olores. A ver, está apagado. No está encendido. Así que mi gente. Yo le voy a dejar el enlace. En caso de que usted quiera comprar uno. Si usted está en eso. De tener un purificador de aire. Es súper, súper recomendado. Y en mi Instagram. Les puedo dar update. De cómo voy mejorando. Esto ha sido todo por este video. Si les gustó como siempre. Un manito arriba. Marciano Tech. Cierra sección. Mi gente. Son las 6 de la mañana. Y me estoy despertando. Y les tengo que dar un review inicial. Después de 24 horas. Y es que esto es una maravilla. De verdad. O sea. Yo todas las noches estoy tosiendo para dormir. O estaba tosiendo para dormir. Y les tengo la buena noticia. De que esta noche. Hoy no estuve tosiendo. Y creo que es 100% por este aparato. Mi gente. Wow. Increíble. Increíble. Ha curado mi vida. Gracias de verdad. Gracias.